Música Me voy a poner aquí primero porque no quiero salir en la grabación que no va a merecer la pena lo que yo diga Yo tampoco salgo, claro, claro Y luego porque tengo que hacer algunas páginas para inglés de management Buenas tardes, bienvenidos al libro del FRA Filosofía Millenial para la crisis en España Un libro que nos está dando tantas satisfacciones como lectores y libreros como supongo a Ernesto le dio para escribirlo en el periodo en el que estuvo un tiempo en el paro y aprovechó para darle forma a este mega análisis sobre el mundo del trap Agradecer que estuve aquí por supuesto y agradecer a Javier Losilla que es el crítico musical y periodista cultural de obispo ¿Perdón? No, no, no Más solvente, me parece a mí que tenemos por esta tierra a Javier lo conocemos desde hace 30 años yo siempre decía ¿Quién es el chico, ese guapo acodao en la barra de los conciertos? ¿Nunca me dijiste? Nunca me aprendí ¿Qué me hago? Siempre estaba muy bien acompañado Es una enterrona, no es una presentación es una expedición de matrimonio No sé, que te ha parecido Yo no había conocido y así que nos saludaba pero este hombre, y que hasta que yo relacioné ese chico cantal era luego el que hacía las reseñas y las crónicas musicales y ahí dice claro, es que se te está porque, de alguna manera distinta pero no tiene detalles Entonces, con respecto al mundo del trap yo estuve buscando qué gente había escrito sobre la gente que venía a actuar del mundo del trap y salvo Camino y Vars que también ha sacado varias cosas en el heraldo hace poco estuvo la Zoe y lógicamente yo lo primero que hice después porque Violeta es una súper trapera y claro que fue a verla Sí, yo también A ver, nadie va a prestar atención a esto pero sí ¿Quién presta atención? Javier Lozilla que además, bueno, pues la destripaba un poco no se la destripase contaba lo que era, ¿no? Entonces, una actuación de 35 minutos si es que ya no tiene mal repertorio sí o no o no quería darlo todo de sí pero bueno, también siempre hace unos análisis muy interesantes Yo llegué al mundo del trap pues bueno, pues porque tengo un hijo de 17 años lógicamente y porque luego Violeta se desveló como la mastrapera Violeta es casi de la edad de Ernesto pero puedo asegurar que tiene un dominio en la materia muy sorprendente y muy divertido, ¿no? Entonces, cuando mi hijo se duchaba pues yo bueno, yo y parte del vecindario y de su repertorio musical porque siempre era tan estridente y tan pero claro, oye si estaba en muchas zonas o horas bajo el agua pues podía escuchar lo que le diera la gana pero había ciertos temas que a mí me transmitían también como una especie de desgarro y de sentimiento y hablaban como de madre y todo, ¿no? y no es que estuviera ahí y entonces como que yo también igual egoístamente y de manera un poco maternal y decía yo pues se está concienciando de que la adolescencia no es solo que le esté gritando todo el día y él esquivándome sino que hay un punto de conexión a través de la música y luego cambió y empecé a ya no escuchar las letras de los temas que él se ponía ¿no? porque claro entonces digo por favor ¿podés bajar ese rap? que es que estoy cocinando y estoy histérica no es rap, es trap y digo válgame claro no se entiende nada y claro yo pensaba que el trap era música trapera porque era trapera de trapera de no me extraña esto es más trapero que la leche y entonces un día me dijo ven y usted te voy a presentar y me presentó a Junvi y entonces para mi hijo y para sus compañeros de instituto Junvi era como una especie de Robin Hood hecho a sí mismo porque mamón recogía a Chotarra en el Albaicín y luego se fue a Londra y no solo trabajó de lavaplatos sino que el tío se formó y el tío hace siempre lo muestran como un absoluto analfabeto y el tío y ahora montó la bendición y viene de tal y de cual y de no sé qué y claro yo le vi esa cara como Violeta dice que de puro feo guapo claro yo ya entendí que el trap no se podía escuchar que me ha cerrado los youtubers es lo mejor y no puede hacer los comentarios y no tienen desperdicio y entonces claro a mí me encantó me encantó y me encantó el Junvi en todas sus facetas y luego me parece que tiene unas declaraciones de amor también soberbias y hay veces que mi hijo se ponía el Andronic este famoso esto es la bajona de Junvi y la nuestra y entonces a mí me llegaba el alma porque tiene ahí una base melódica maravillosa quitado que claro siempre tienen que estar ahí con el porro y el sombrero y cocinando filetes y practicando de todo pero claro pero es que tiene que ser así y luego yo veo que tienen un sentido de humor y una autoparodia sobre sí mismo que me encanta y luego ya descubrí a la parte canaria a la locopla a ver con los matricios y ya dije esto es gloria porque no hay un solo tipo afortunadamente ni siquiera ellos saben muchas veces que es trast que es rast que es mezcla bueno luego lo explicará absolutamente genial genialmente Ernesto que por cierto no hijo de Antón Castro que yo me lo preguntaba lo hijo de Antón Castro al hogar Rodríguez de Castón y el hogar Rodríguez que no sé si ha venido porque iba a haber más y muchas más pero tampoco ni familia de Rosalía ni de Crisa Castro ni un padre otro Castro y entonces son cosas que yo vivo tan porque yo no quiero hacerme la joven eso es una chorrada pero a mí siempre yo qué sé pues lo que me ha contado a mí Tom White o Albert Plath o Camarón no me lo ha contado nadie pues ahora me lo cuentan esto de cierta manera ¿no? entonces no es una música que yo la escuché para recuvenecerme no necesito recuvenecer para disfrutar de este tipo de música ni muchísimo menos pero ni muchísimo menos y poco más yo creo que el trans morirá el día que ah bueno aquí aquí Ricardo que también controla un montón de música pues claro y luego viene Pedro la droga y digo vamos a ver te digo pues es que va a ser ridículo que yo vaya a ver a Pedro la droga ¿no? no es ridículo que mi hija se acerca a él a olerle el pelo y digo es que huele bien es que este tío es genial es que encima viene un tío y es absolutamente maravilloso y simpático y con un chichero en la con él y con un poco va a quedar un poco ridículo que yo vaya a la arma ahí va a ponerme a ver a Pedro la droga que ya lo puedo disfrutar en los youtubers yo creo que el día que el track morirá el día que en la colección de Paco ya es conocidísima que está Paco y el jazz Paco y Bach Paco y un montón de música hay música africana Paco y el rock acaba de salir Paco y la música disco no me ha dado tiempo a escuchar las piezas saquen Paco y el track entonces ya sí que se acabará y nada un placerazo tenerte Ernesto porque estábamos deseando de verte en carne mortal ya que hemos disfrutado tantísimo tantísimo este libro y nada a disfrutar bueno yo tengo esta voz de siempre me he compuesto con la autotión entonces no os sorprendáis yo no sufro hablando así y quizás vosotros sí al escucharme intentaré que me escuchéis todos y si no hay mucho río se me escuchará más o menos bien no hay muchos libros de trap en español hay una historia del trap en España trapología en catalán que es una de las tres lenguas oficiales de Aragón por cierto y sí entonces yo recuerdo que cuando salió salió trapología un redactor de una revista moderna que se edita en Barcelona por toda España escribió en Facebook joder y ahora un libro sobre el trap el joder iba por todas las canciones anteriores ahora venía faltaba el libro quiero decir quiero decir con esto que la actitud de gran parte de las o de mucha parte de las personas que escriben en los periódicos en unas revistas especializadas en televisiones etcétera tienen hacia el trap fue la misma actitud que en su momento tuvieron hacia el rap y otros géneros urbanos yo tengo colegas de hecho que siguen hablando después de los mil años que han pasado desde el nacimiento del rap en 1978 siguen hablando de la estulticia rapera alguien no ha entendido nada pero bueno afortunadamente quien no entienda mucho sobre trap tiene el libro de de Ernesto que tiene una doble ventaja y un doble inconveniente él es filósofo doctor además que eso es como ir al médico doctor ¿qué me pasa? y es trapero en cuanto que desde hace años sigue la la corriente musical ¿qué ocurre? que a veces escribe como trapero doctor y otras veces como doctor trapero que eso quedaría bien en la consulta doctor trapero desde mi punto de vista y esto no es una crítica solo son constataciones del libro cuando él asocia a John Biff a Baudelaire o cuando habla de que los traperos aportan a la lengua española lo mismo o casi lo mismo que los poetas renacen italianos del renacimiento o cuando dice que Cecilio G es el Leopoldo Panero del trap está hablando yo creo como el trapero filósofo se deja llevar por la emoción lo cual está bien o a lo mejor tiene razón y yo no la tengo sin embargo cuando dice que no se le puede exigir a los músicos a ninguno que haga letras a la altura de la gran literatura y en esto incluya Boptilan es decir tiene como una especie de contradicción entonces es cuando habla el doctor trapero me ves que ha quedado más o menos claro no él en este libro habla de muchas cosas hace un repaso muy exhaustivo de de los las personas los actores de los actores por decirlo de alguna forma que están en este gran escenario del trap relaciona la política la religión analiza muchísimo los textos quizá analiza poco las músicas y él hace un mea culpa en un momento del libro diciendo me centro mucho en los textos y poco en las músicas ya perdonaron ustedes hace una parte final que desde mi punto de vista sobra hace como una especie de justificación de por qué escribe el libro no necesita ninguna justificación para escribir ni este ni ningún libro pero bueno él lo ha querido hacer así él sabrá que es el autor y para eso edita y bueno yo tengo aquí todo esto podríamos estar hablando son preguntas que yo tengo para él que no nos va a dar tiempo en vez de empezar por el principio porque hay dos otras elementos que a mí me parecen claves en el libro hay uno que puede parecer una tontería pero sí que me parece importante que es la propia denominación del estilo yo no llamaría género porque entiendo géneros que son un poco más amplios géneros de música popular género de música clásica etcétera pero bueno llamaremos género para para entendernos él avisa en el libro de que ni siquiera los propios músicos llaman trapa lo que hace y él se escapa también de esa taxonomía hablando de música urbana sí sí claro música urbana es el rock and roll música urbana es el blues música urbana es el jazz música urbana es la música disco música urbana es la música africana que se crea en las ciudades en Kinshasa en Pamaco hace muchísimos años cuando los africanos como ahora mismo con la música electrónica en África cuando mezclan las músicas tradicionales con las músicas contemporáneas y eso ocurre en las ciudades y más concretamente en los barrios este sería un tema importante para tratar que no se extienda mucho porque entonces no hablaremos de nada pero no quiero empezar por ahí quiero empezar un poco como diría un periodista ortera al hilo de la actualidad ¿cuál es el hilo de la actualidad? el hilo de la actualidad es que esta tarde o esta mañana el grupo del ayuntamiento Podemos ha sacado una nota protestando porque Caidi Caín Caidi Caín actúa el día 6 en las armas él en el libro él es él en el libro dice que Tangana y Podemos están en el mismo plano ¿por qué? porque al final llegó a ser aquello que criticaban por decirlo de una forma rápida y clara por lo tanto esta propuesta esta protesta de Podemos unido a lo que dice en el libro y unido sobre todo a esa gran protesta que hay siempre cuando se habla de trap o en tiempos del rap sobre las letras el machismo etcétera etcétera nos viene al hilo para empezar justamente con eso las prohibiciones las letras etcétera etcétera él dice que se presta muchísima atención a las letras y menos a otros aspectos del trap con lo cual he unido ya tantas cosas que no lo voy a liar empezamos por esta protesta que viene unida un poco a lo que tú dices de Tangana si podemos la protesta bueno reiterar los agradecimientos a la editorial a la librería antígona a ti Javier por la amable presentación quisiera comentar antes de responder a esta pregunta al hilo de la actualidad a esta especie de contraposición que has hecho que me parece muy interesante entre el doctor trapero y el trapero doctor que es como una contraposición entre doctor Jekyll y Mr. Hyde claro sí que es cierto que hay varios elementos como de inconsistencia es decir yo al mismo tiempo reconozco que el enfoque letrista o el enfoque logocéntrico es sesgado y no obstante es la vía de acceso por la que entro precisamente porque la filosofía ha estado muy vinculada al logo o sea lo que tiene que ver con lo racional lo expresable lingüísticamente y al mismo tiempo que hago una crítica a aquellos comentaristas posirónicos de Youtube que suelen comentar canciones de la Zowie comparándola con Bying Clan pues yo mismo hago ese tipo de paralismos aunque no pretendiendo denigrar a la Zowie porque llega a los estándares de Bying Clan sino viendo los posibles paralismos o comunicaciones es decir frente al frente al típico guay como profesor moderno que cree que el trap es bueno porque se puede establecer ese paralismo con Baudelaire o etc es decir que a falta de ese paralismo con Baudelaire el trap sería insustancial yo creo que es al revés es decir que Baudelaire sigue vivo de alguna forma es decir Baudelaire sigue siguiendo valioso porque de alguna forma existe alguien como John Biff que reactualiza la problemática de lo marginal la mezcla entre la alta y la baja cultura la posibilidad de la poesía en una época de prosa podríamos decirlo rápidamente es decir frente a la prosa del capitalismo la poesía de las prostitutas de la droga de los sifoniers de ahí viene la palabra trapero trapero es una traducción bueno no es una traducción es la versión castellana de lo que Baudelaire denomina en sus flores del mal el sifonier y en alguna entrevista si yo meto de cestroleos en las entrevistas que concedo y algún periodista creo que no se ha puesto que no ha ojeado más que el libro en las primeras páginas pues intento colarles el gol de decirles que Trap viene de la orden de la trapa si ya eso se han tragado pues intento ir un poco más allá y decirles que viene en realidad además de los monjes trapenses de los traperos del siglo XIX ¿no? y la vinculación no es baladí es decir en un momento dado del libro cito de hecho un pasaje del vino de los traperos de poder y evidentemente el trapero fue reivindicado por Walter Benjamin un filósofo de la escuela de Frankfurt un marxista cultural que entendía que en esas figuras marginales suburbiales pues expresaba una competición del capitalismo distinta a la que podía exponer pues Marx o los académicos de su época ¿no? entonces a mí me interesaba mucho este análisis de mi generación a través de unos de unos textos o de unos subtextos musicales y literarios como son como la música urbana que suelen estar lejos de la academia pero de nuevo no bajo ese bajo ese rollito guay de esto mola porque tiene algún tipo de relación con la alta cultura sino al revés la alta cultura tiene valor porque sigue de alguna forma engarzándose por aquí y la filosofía también tiene que justificarse y demostrar su validez a la hora de analizar este tipo de fenómenos y si falla a la hora de analizar estos fenómenos o lo desprecia como fenómenos podemos decir esto adjetivos o degenerados entonces esa filosofía está fallando en comprender el presente que es a mi juicio la tarea crucial de la filosofía entonces acudamos al presente y acudamos a la actualidad Podemos ha protestado según dices a un concierto que iba a dar Kairi Kain en esta ciudad Kairi Kain es seguramente el trapero que más tiraeras ha tenido con el movimiento feminista todo ello deriva de un videoclip que grabó hace años en el que aparecía él adormeciendo secuestrando a una chica con formol y atándola al cabecero de una cama de un hotel al final del desaspectismo de secuestro se produce como un síndrome de Copenhague de Estocolmo perdón de Estocolmo de tal forma que la secuestrada termina enamorándose de Kairi Kain bueno el videoclip se nota mucho que es una cosa improvisada una tarde que tenía el libre en un hotel y con alguna seguidora o amiga de Kairi Kain hicieron ese vídeo yo creo que fue un error porque lo interesante precisamente de Kairi Kain es como él ofrece una visión distinta de las relaciones de pareja todo lo que se ha denominado el poliamor en un momento dado del libro digo que el poliamor al igual que el existencialismo es un humanismo es decir el poliamor no consiste en acostarte con 12 personas a lo largo de una semana sino consiste en desjerarquizar las relaciones según la concepción tradicional de las relaciones de pareja pero también sexoafectivas en el sentido amplio pues tu pareja está por encima de tus familiares tus familiares están por encima de tus amigos tus amigos por encima de tus vecinos tus vecinos por encima de tus compatriotas y tus compatriotas por encima del resto de la humanidad frente a esa visión jerárquica en el que pues un español simplemente por el hecho de serlo es más valioso tiene algún tipo de relación contigo que un francés pues lo que busca el poliamor en principio es desjerarquizar como digo y situar prácticamente todas las relaciones o las más posibles en un plano de igualdad apuntando a una suerte de nuevo comunitarismo vamos a decirlo así rápidamente entonces en Kairi Kain pues siempre se habla de tríos de ir más allá digamos de una concepción celosa y posesiva del amor más allá del romanticismo propio de del rap precisamente en el rap se cantaba a la mujer como una suerte de musa de una especie de virgen secular a la que se tomaba siempre como una especie de bien a ser alcanzado poseído monopolizado entonces frente a esa visión jerárquica donde la mujer presuntamente se la pone en una urna de cristal el trap en principio busca yo creo una cierta igualdad igualdad que va de la mano también de la sexualización o autosexualización de las propias mujeres es decir que si las mujeres quieren cantar que a ellos lo que les gusta es comer pollas pues tampoco eres tú nadie para decir lo contrario no sé si se ha entendido un poco bien esto último entonces resumiendo hay ciertos artistas que juegan con esta dinámica de la falta de comprensión por parte de las instituciones y los medios de comunicación respecto de la cultura milenial en sentido amplio yo creo que prácticamente todos los que están en esta sala o que han oído hablar del trap no entran en este topicazo de apinar que el trap es machista o que el trap es feminista es decir hay matices hay artistas cada uno va un poco por su línea entonces frente a ciertos artistas que toleran incluso piden la censura como es el caso de Zetangana que yo califico su música como arte político interactivo porque es una música que busca la censura y la ofensa y la indignación en el caso de Kadi Kain yo creo que es una tragedia porque estamos hablando de una artista que tiene una obra amplísima ha producido prácticamente una canción a la semana en los últimos pongamos casi 10 años la gente se ha quedado con un videoclip que es simplemente una mancha en su historial y ha olvidado el gran espectro de todas sus canciones en las que lo que busca es la superación de las relaciones celosas tóxicas románticas etcétera hay una historia interesante que dices en el libro que quizá sea de las tesis más notables que sostienes y es que dices que el trap es voy a decirlo de otra forma la banda sonora creo que dices que es la metamúsica de los millennials en la era o en la etapa o en los años de la crisis de la gran crisis por ponernos en plan americano de aquellos años es decir a partir de 2008 para adelante si lo dices también que efectivamente más allá de la crisis el trap había terminado viniendo y llegando a España entonces la pregunta es ¿es que es una banda sonora por un asunto de casualidad o de causalidad? ya esa es un poco la historia claro por nada ¿por dónde abordar esta pregunta? podría abordarlo por una cosa que me han preguntado muy a menudo en las entrevistas que he ido concediendo es esto de si el trap va a pervivir o si va a mantenerse yo creo que hay una concepción de la cultura según la cual las cosas van surgiendo y de repente entran como una especie de museo donde aparentemente ya nunca van a ser desahuciadas como si los museos tampoco ardieran y la historia no fuera una acumulación sino precisamente una destrucción creativa de lo que anteriormente se ha producido entonces todo es contingente a mi juicio y en un contexto como el nuestro turbocapitalista donde hay tantos agentes con diversas intenciones etcétera yo no quiero entrar en relaciones casuales yo no quiero entrar en analizar relaciones casuales sino más bien ver esas causalidades causalidades? no casualidades perdón eso es es decir a mi me parece más interesante que casualmente John Biff esté expresando una ideología próxima a la poesía de Baudelaire que que haya una relación causal de que de repente John Biff hubiera leído las flores del mar me parece más productivo desde un punto de vista filosófico eso es lo que Walter Benjamin justamente llamaba constelaciones de ideas es decir tú ves las estrellas no están relacionadas como archipiélagos como si fueran las Islas Canarias sino que están a miles de años luz de distancia entre ellas y es desde la perspectiva del espectador desde la tierra quien relaciona y crea figuras y ve por aquí un escorpión y por aquí un caballo etcétera entonces yo creo que es la propia visión subjetiva si se quiere en mi caso mía de la que proyecta esas figuras sobre una realidad que deja también ese tipo de análisis una cosa que quisiera subrayar es que el trap es un fenómeno generacional pero no totaliza a la generación milenial y tampoco se limita a ella es decir en un momento dado del libro comento el encontronazo que hubo entre la Zogui y Broncano como la Zogui dijo que no era un problema de edad porque ella se iba muy bien con señoras de 80 años con las que puede mantener una conversación en el barrio sino que era un problema mediático es decir que ella no manejaba los códigos de la televisión y de lo que yo denomino la post-entrevista que es una entrevista en la que el entrevistador no busca una exclusiva y el entrevistado tampoco la da sino que van allí a digamos violar precisamente el pacto ficcional según el cual pues tú estás interesado por lo que yo estoy a punto de decir y tú además tienes aquí preparadas una serie de preguntas etcétera como todo este paripe que estamos aquí escenificando esto es lo que se viola precisamente en Broncano y esto es lo que de alguna forma la Zogui no tenía interiorizado cuando fue a el programa de la resistencia y ya dijo lo siguiente no es un problema insisto de que Broncano sea una especie de señor Barnes con el gorro de Jimbo sino que es un problema simplemente de medios de comunicación y del mismo modo que hay gente como la librera de esta casa que puede comprender perfectamente incluso mejor ciertos fenómenos musicales sin haber ido nunca a un concierto al igual que yo pues hay gente millenial que simplemente no traga con el trap y eso incluso está bien porque este tipo de géneros como todo en la realidad se construye a través de sus haters y de sus odiadores es decir si uno analiza toda la historia del arte se da cuenta que los términos que utilizamos a día de hoy como elogios para referirnos a ciertas corrientes culturales fueron inicialmente insultos impresionismo cubismo y el propio término trap es un término peyorativo denigratorio que lo que viene a decir es que esta es la música de las trap houses es decir que es la música de los lugares de la trampa literalmente la casa de la trampa el lugar al que uno va y se deja a la pensión por un pico de heroína entonces lo interesante es como la propia cultura se reapropia de esos insultos descalificativos y los proyecta más allá de su entorno inicial el libro está teniendo mucho éxito comercial lo cual me ha sorprendido mucho porque ha incidido o ha dado con un público lector que yo no tenía en mente que es el de los padres que no entienden del todo a sus hijos entonces hay mucha gente que se ríe porque seguramente va por ahí los tiros mi propio editor el encargado de hacer la maquetación me contó que ha puesto un ejemplar de este libro en el buzón de su casa porque tiene como vecino un trapero que la ha machacado todas las tardes del último verano y que tiene pensado en algún momento cuando se lo cruce allí en el descansillo pues abrir el buzón y decirle mira chaval que estoy yo también puesto en el asunto o en su defecto dárselo a su madre que está muy preocupada porque mi hijo está metido en una especie de espiral de drogas y demás entonces un poco eso es un libro que permite en un formato tan asequible como es la lectura que es transgeneracional pues permite buscar redes de empatía de solidaridad de ponerse el lugar del otro también o sea que has hecho un libro de autoayuda en parte sí pero para mí mismo claro bueno más cosas que yo tengo aquí anotadas bueno tengo tantas que no sé esa me parecía interesante el tema de si hablamos de trapo hablamos de música urbana porque ese miedo a calificar las cosas o a llamar trap o o los miedos simplemente es no sé ya no es que tú prefieras ese el decir músico bueno sino que también hablas de que los propios músicos en muchas ocasiones evitan definirse como músicos de trap artistas de trap o lo que sé sí yo no quiero tampoco entrar en polémicas nominales de cómo se llama qué término se utiliza en concreto y puse el trap en la portada porque era el término más popular y porque me interesaba precisamente reivindicar ese carácter metamusical es decir que precisamente llamar trap a cosas como Rosalía o en general a todo lo que no es música clásica como criticaba el cantante Grimer y Curano a finales de 2016 es una forma clásica cultural de llamar al todo por la parte entonces del mismo modo que como tú bien has dicho a veces sucede con la generación milenial que se llama se identifica toda una generación con una serie de referentes que no pueden no ser consumidos por todos los integrantes de ese grupo etario sucede lo mismo con este campo musical es decir no todos los así llamados traperos asumen esa categoría y está bien que haya esa resistencia lo cual indica que el género es productivo es decir en el momento en que todo el mundo asuma la categoría trap y haya un Paco y el trap o el coco y el trap no recuerdo es decir es en ese momento en el que el género se diluye y como no tiene resistencia pues ya no puede volar está este famoso pasaje perdón por la cita pero es que me viene a la cabeza justo me viene a la famosa cita del comienzo de la crítica de razón pura en el que Kant se pone en la mente de aquella paloma que piensa que rápido volaría yo si no tuviera resistencia a viento lo que no se da cuenta es que no se puede volar en un espacio de resistencia cero a cero no avanzas ni retrocedes te quedas quieto trono entonces es un poco el enfoque que yo le daría al asunto como el trap también ha avanzado a través de sus detractores como es un género que se alimenta de que haya gente que no quiera llamarse trapero y como la categoría de música urbana que pretende ser armonicista y integrar a todas las ramas musicales bajo un solo paraguas pues lo que hace es enmascarar que no todo el trap se hace en las urbes en las ciudades sino que también hay agrotrap hay trap que se realiza desde lo rural y hay trap en última instancia que no responde a los patrones clásicos de lo que es la ciudad y además hay otros géneros como tú has dicho el rock, el jazz, etcétera que también se han articulado desde la ciudad en cualquier caso estamos ante una propuesta que reúne y quizá también de ahí la resistencia a la taxonomía reúne diferentes géneros sí muchas cosas en su propuesta hacia afuera más allá de lo que de cómo le llamemos ¿no? sí en el comienzo del libro digo que voy a dejar para otra ocasión el debate acerca de la música degenerada o transgénero esta es una terminología utilizada por la escuela de filosofía materialista fundada por Gustavo Bueno cuyo libro El Ego Trascendental está justo ahí al fondo de esta sala ahí donde estás tú ahí abajo lo tienes ahí está ahí está El Ego Trascendental es un libro bastante bueno un libro que cito el primer libro citado en mi libro sobre el trap es el manual de filosofía de la música de Vicente Chulia donde él lo que hace es una sistematización de la filosofía de la música aplicada a la música clásica entonces desde ese patrón pues cualifica de degenerado todo lo que no entra dentro de los géneros y los estilos especificados por el canon musical occidental ¿no? entonces claro el problema es que en un campo como es el artístico que se nutre de la creatividad y de la ruptura de los criterios previamente establecidos uno puede ser tan rígido como lo es en el campo de la ciencia es decir del mismo modo que se crean nuevos campos científicos por la vía de la violación de los paradigmas previos en el arte sucede eso constantemente de hecho se puede decir que la genialidad del artista consiste en no hacer lo común lo ordinario sino lo extraordinario lo sobrenatural o apuntar hacia ello ¿no? entonces de alguna forma el trap podría decirse que es la génesis de un nuevo género o de un nuevo mainstream en el que hay una serie de herramientas o instrumentos como los adlibs la Rulano 808 el autotune que se convierten ya en popular y se están en todos lados y que lo utiliza una flamenca como puede ser Solea Morente al igual que lo utiliza Yung Biff o Cetangana o Cetillo G digamos que eso se convierte en el nuevo paradigma lo igual que lo fue en un momento dado la guitarra eléctrica o igual que lo fue pues un cuarteto de violines ¿no? entonces digamos que hay ciertos elementos técnicos y no tanto nematológicos por utilizar la terminología Gustavo Bueno que pueden convertirse en hegemónicos y ya lo están siendo en el presente En cualquier caso hablabas de música degenerada que fue una terminología que los nazis usaron para denominar el jazz etcétera 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 que a veces también las taxonomías las enciende un poco el diablo Sí, por eso yo prefiero hablar de música transgénero que también le da un componente especialmente positivo bueno, dependiendo del punto en el que uno se sitúe en la trinchera cultural feminista a día de hoy porque la música degenerada tiene ese trasfondo aunque hay que recordar que es un concepto matemático y de hecho los griegos identificaban la perfección con una figura geométrica degenerada que era el círculo el círculo es una elipse degenerada es una elipse que tiene una distancia focal cero entonces, bueno insisto degenerado en un sentido etimológico el término es simplemente aquello que está fuera de su género o que ha perdido su género a mí lo que hay el tema filosófico de profundidad que eso requiere prácticamente 20 años de dedicación estricta es analizar el género en todas sus perspectivas tanto literarias como vinculadas al sexo o al feminismo y en un sentido amplio incluso biológico entonces la cuestión del género a mi juicio es una cuestión crucial que no se ha abordado todavía con la sistematicidad pertinente y que por supuesto proyecta sus sombras sobre la idea de generación es decir es un concepto casi como el de causa o el de ser yo te lo diría así de sencillo pero claro meterse en esto ya era muy lío era mucho mucho trajil era trajil no obstante en el momento en el que dices que pese a las críticas el trap ha hecho mucho por la normalización del contexto del gtb en ese sentido que es algo que justamente es muy opuesto a todas las críticas que se reciben de machismo homófobo etcétera resulta muy difícil encontrar en la música urbana actual alguien que esté próximo al llamado feminismo radical de hecho yo tan solo podría identificar a uno que es a Pedro la droga Pedro la droga publicó una mixtape que se llamaba Xvideos que lejos de ser una apología de esa página web porno pues era una crítica y de hecho en la nota de prensa que lanzó con motivo de esa mixtape pues decía que criticaba de alguna forma la pornificación el elemento porno y exhibicionista que ha tomado la cultura urbana la música urbana en España entonces es uno de los pocos que yo veo que hace una crítica a la pornografía o a la prostitución similar a la que hacen las feministas radicales porque claro en el feminismo como en todo pues todo se conjuga en plural y hay muchas corrientes y si el trap está próxima a alguna de esas corrientes feministas será la del feminismo liberal entonces posiciones como la de Zetangana que ha leído y ha recomendado Terea King Kong que si no recuerdo mal está justo detrás del chico de la camisa gris porque ya lo tengo todo situado aquí en esta librería ahí lo tienes Terea King Kong de Virginia Spenter hay una proximidad del trap a ciertas posiciones por ejemplo a favor de la regulación o de la prostitución de una visión más desprejuiciada del sexo y de la pornografía que a cierto punto son propias del feminismo liberal en cuanto al tema LGTBI evidentemente eso entronca también con el carácter de Javi que tiene el trap yo en un momento dado hablo de la removida madrileña que sería repetición de lo que sucedió en la capital de este país en los años 80 y claro del mismo modo que había figuras no normativas en esa escena de la movida madrileña de los años 80 en el presente pues tenemos figuras como Kim Yedet o como Yo soy una pringada que violan pues el elemento normativo que hay en relación a la gordura la transexualidad etcétera entonces eso es algo interesante pero que de nuevo está todavía encuadrado dentro del enfoque por así decir liberal dentro del feminismo eso es de luego Hay un dato que viene un poco a cuenta de esta historia y es el el trap y las y las chicas las artistas las artistas los artistas los que son y hay de alguna forma asimilas las artistas y el punk y las artistas y el trap porque se crea una ruptura del concepto digamos de 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 tanto en el punk como en el el trap me gustaría que hablaros un poco por este lado si esto lo hago justo al comienzo del capítulo que se llama ser o no ser feminista y ahí lo que digo es que no se puede no se puede analizar el componente machista o feminista que puede tener la escena urbana si no es en contraposición con su inmediato predecesor que era el rap o el hip hop en sentido amplio del mismo que el componente feminista que puede llegar a tener el punk no se puede comprender en sentido cabal si no se contrapone a lo que era el rock entonces la idea básica es que si las mujeres se empoderaron en la escena punk por la vida de su desexualización porque en la escena rock pues eran a veces reducidas de una manera un poco maniquea a la figura de la groupie lo que sucede en el trap es justamente lo inverso pero con efectos también empoderantes para las mujeres es decir en el rap a mi juicio las mujeres eran hombres de segunda categoría es decir eran hombres que tenían que vestir o sea eran mujeres que tenían que vestir como si fueran hombres con ropa ancha etcétera y que podían hablar de todo lo que quisieran salvo de su sexualidad o tenían que expresarlo en términos muy parecidos a lo que lo hacían los raperos entonces los raperos tenían el monopolio de hablar de musas y de inspiraciones y de putas y tal pero otros no podían hablar de chulos o de papitos o papichulos lo que fuera entonces había como esa asimetría que de alguna forma con la que rompe justamente el trap en un momento dado del libro digo que el canon del rap en España es el llamado rap virtuoso y además estando aquí en Zaragoza pues no podemos dejar de citar a los violadores del verso que además uno de ellos lírico pues ha tenido una serie de problemas recientes justamente es más bueno pequeño paréntesis hay un hay en los comentarios de youtube de mi canal se monta un cambalacha a veces muy serio y hay un tal alcibía de eslisis que me pone unos comentarios espectaculares yo recomendaría ir a algún vídeo mío y solamente buscar en los comentarios este alcibía de eslisis porque es increíble y lo último que me ha dejado es una letra en la que relabora una canción de lírico solamente que poniéndome a mí como protagonista entonces bueno eso no tiene ningún desperdicio era un homenaje al lírico que tantos tantas cosas nos ha dado y ahora está en un momento difícil etcétera entonces bueno evidentemente el rap virtuoso era un rap virtuoso en el triple sentido de la palabra bueno esto lo he hecho tantas veces que ya todos ustedes están aburridos de escucharme esta categorización pero aquí va de nuevo virtuoso se puede entender en un sentido poético el término es decir los raperos pretendían ser casi poetas se llaman a sí mismos escritores más que músicos virtuoso en el sentido político y ético del término es decir la encarnación de las virtudes cardinales y teologales propias de la izquierda y el virtuosismo como etimológicamente algo vinculado con los hombres vir en latín significa hombre, varón entonces bueno lo que hace el gangsta rap primero es romper con el virtuosismo ético político y poético ya no se pretende ser obligatoriamente de izquierdas ya no es necesario no parecer de derechas y además se rompe también con el virtuosismo poético ya no hay citas de predisante Baudelaire o como hacen los chicos del maíz a que se yo Jonas, lo que fuera, cualquier cosa, sí, Vinters, tal y lo que hace el trap es ir un poco más allá y romper precisamente con esa idea de que el rap o el hip hop o la música urbana es algo hecho por y para hombres y esa es un poco una ruptura para mi juicio crucial que se produce no solamente en esa escena sino también en otras, por ejemplo la escena del garaje en Madrid está muy hegemonizada por ciertos grupos de mujeres en fin, ha habido una transformación social tan amplia que la música inevitablemente se ha visto influenciada por esa emancipación y empoderamiento de las mujeres sin embargo parece que frente a eso hablaste que hay una, digamos, una interpretación por parte de, pues no sé, de algunos escuchadores en una clave misógina y clasista casi, ¿no? claro, esos son los niños ratas que se creen de verdad que todo en la vida son putas y lambos, que dice Quirqueo, ¿no? es cierto que hay mucho jovencito, no, muchachito confuso, que influenciable, ¿no? que puede llegar a pensar que esto se dice de manera genuina y no irónica pero yo creo que los que estamos ya un poco más fajados en internet sabemos que todo es mentira, nada es verdad, ¿no? que dice por ahí una letra y que, bueno, que todo debe tomarse con la ley de Poe en la mano según la cual, pues lo genuino y lo irónico viene a ser lo mismo y en realidad es un juego constante de parodias, de parodias, de pastiches, de referencias veladas o explícitas y uno no puede, insisto, tomarse la realidad en su apariencia fenomenológica pura sino que tiene que analizar cuáles son eleidos, por decirlo filosóficamente, que hay detrás de fenómenos pues eso, como las letras del trap o como las propias letras del reggaetón y entender, en este caso, hago tan sencillo como que lo importante es como eso es apropiado por una comunidad, en este caso de danzantes o de personas que están en una discoteca, por ejemplo un ejemplo que pondría es muy sencillo no es lo mismo el imperio contraataca de los Nikis en el Cañas por España de Vox que en un acto de la Scoop en Barcelona en un caso es una... el caso de la Scoop sería una canción que se pinza de manera irónica para burlarse del imperio español y en el caso de Vox sería un acto posirónico en el que se ha regresado al fundamentalismo de partida a través de la ironía esto es una cosa peligrosa que yo comento en el libro es decir, si el punk fue la metamúsica de la crisis de los 70 que dio como resultado la contrarrevolución neoliberal el trap es la metamúsica de la crisis de los 2000, de los 2010 que lleva a la derecha iliberal o lo que yo denomino la derecha iliberal dentro de la cual se incluye Marine Le Pen, Vox, etc. que es una suerte de regreso posirónico del fascismo pero es que el propio fascismo ya era posirónico eso es la gran paradoja es decir, Ernesto Jiménez Caballero que prácticamente todos los falangistas españoles lo hacían de puro cachondeo es decir, les gustaba el saludo romano se habían casado con una italiana entonces lo veían como una cosa de risas y los propios futuristas italianos que se vendieron todos al fascismo italiano o lo mismo con los expresionistas alemanes iban allí de coña de risas pero claro, uno empieza riéndose de los tercios españoles y ya de tanta familiaridad que tomas con aquello de lo que te burlas que empiezas a pillarle cariño y ya empiezas a pensar si realmente estás posteando que hay que expulsar a todos los moros de España de manera irónica o posirónica ese es un poco el juego perverso que está también incluido en todo el mundillo de internet no solamente en el del trap un poco al hilo de esto aunque bueno, tangencialmente de la misma forma que hablabas de misoginia también hablas de eurocentrismo en el caso de los artistas que vienen de Latinoamérica fundamentalmente con los tragos eso es muy... ocurre con el trap, ocurre con el reggaeton hay como una... nunca se sabe muy bien si la crítica es porque no te gusta o porque es latino o lo que sea, ¿no? claro, mi enfoque no es tanto normativo como analítico es decir, esto lo he repetido muchas veces pero quiero también aquí volverlo a decir yo no pretendo ni reír ni llorar con el trap aunque me gusta sino más bien comprenderlo o analizarlo y la realidad, sea perfecta o infecta eso es algo que merece ser comprendido y la tarea de la filosofía es precisamente de manera jovial y crítica pues analizar esa realidad que se presenta y en la cual uno tiene una capacidad de influencia mínima entonces, yo no apuesto por una latinoamericanización de España o mejor dicho, yo me he tomado demasiado en serio el dogma errejoniano de o nos latinoamericanizamos o nos latinoamericanizan eso es lo que decía Errejon bueno, ahora están otras movidas, ¿no? pero Errejon en 2011 cuando era el 15M sostenía esa tesis es decir, si no nos latinoamericanizamos en el sentido de que recuperamos un espíritu populista de izquierdas nos van a latinoamericanizar en el sentido de que nos van a aplicar ajustes estructurales neoliberales como los que aplicaron en la década de los 80 y 90 en ese continente, ¿no? ha sucedido las dos cosas, es decir, nos hemos latinoamericanizado al mismo tiempo que nos han latinoamericanizado es decir, se han producido esos ajustes estructurales y ha habido una transformación, yo creo, de la cultura española que no es la misma que la que había en el año 2000 o en el año 2010, evidentemente la relación, por ejemplo, con el reggaetón ha cambiado completamente y de un momento de reggaetonofobia pues hemos pasado a un momento de reggaetonofilia en el que ahora parece que toda hay una adornía en una crítica musical muy buena que se llama Marina Arbas que habla incluso de la reggaetonización de la izquierda que parece que ahora para ser guay de izquierdas uno tiene que, eso, justificar el reggaetón citando a Pierre Bourdieu, Michel Foucault, etc. yo he buscado, explícitamente, no citar nunca en mi libro a esos dos, porque esos dos los tengo vetados y a Walter Benjamin creo que tampoco los tengo citados me ha salido aquí, lo siento es que me sale, me sale pero esos tres en concreto Walter Benjamin, Bourdieu y Foucault los tengo en cuarentena porque sé que es el tic el tic del filósofo que cuando, ante una pregunta difícil y tal pues sale por ahí porque es mucho más sencillo pues establece un paralismo entre la sociedad biopolítica foucaultiana y el presente que es pensar el presente en sus propias categorías entonces yo a lo mejor he cometido el error opuesto que es acuñar demasiados neologismos retrofolk, post-trap, flamencamp, metamúsica a la crisis trapofobia, pantrapismo, ¿no? entonces hay un montón de palabras que dicen bueno, ¿esto era necesario? ¿este especie de abecedario de nuevo diccionario de la Real Academia castrista? pues no, no era necesario o si bueno, a lo mejor si pero ahí queda, ¿no? queda para los análogos ahora va a ser político ahora y hay un asunto también que citas en el libro que me parece interesante y que está, pues bueno ahora mismo en todos los desgazos de tiempo que forman parte de la cotidianeidad es el, el trap y los, eh los actores más políticos del trap sería el caso de Baltonic y sería el caso de Pablo Gassel por ejemplo no sé cómo sucintamente eh bueno, destriparte la historia, bueno no, no, da igual tú cuéntanos un poco tampoco quiero decir o sea, lo de Baltonic yo creo que el final ya lo conocen, eh o sea, aquí no se está haciendo spoiler, eh y fueron felices y comieron perdices no, no, el, el claro, aquí es es problemático llamar a Baltonic y a Pablo Gassel traperos porque precisamente ellos han opuesto a esa categoría entonces a ellos se les debe respetar y sigue llamándoles a ellos raperos o lo que sea, ¿no? es decir, en el caso de Pablo Gassel además yo lo que, lo que busco más bien es mostrar cómo él, eh tiene una letra que es exactamente reproducida por un rapero perdón, por un trapero gallego caiso, ¿no? entonces como alguien que es en principio opuesto al trap como es Pablo Gassel tiene una letra que es algo así como eh no llames puta a tu novia puta es tu conciencia algo así esa misma letra ese mismo juego de palabras está en una canción de caiso que es a mi juicio el más politizado de los traperos en un del grupo Banana Bahía en Galicia y caiso es un ejemplo casi de canónico de lo que sería un trap político es decir, un trap que sin ser panfletario y sin decir siglas como hace a lo mejor los chicos del maíz pues está de alguna forma llamando a la rebeldía presuponiendo la apatía que esto es esto es lo que yo no termino esta es mi principal objeción a los chicos del maíz va por ahí es decir, los chicos del maíz cantan como si estuviéramos en una constante trinchera como si estuviéramos a punto de hacer una barricada, ¿no? y lo que no se dan cuenta es que si uno busca la politización de las masas debe presuponer que esas masas son narcisistas egotistas, etc. antes en una entrevista recordamos lo que dijo Cecilio G con motivo de la publicación de mi libro le preguntaron ¿qué opinas de que un filósofo hable sobre ti en un libro? y dijo de puta madre un narcisista hablando de otro narcisista claro, yo lo que lo diría más allá es decir, no solamente somos narcisistas pues los músicos y los filósofos o los artistas sino que narcisista es por definición aquel que mirándose en un espejo pues se ve a sí mismo y todo el mundo que utiliza las redes sociales en última instancia está recibiendo su propia imagen proyectada por los algoritmos de Facebook, Instagram, Twitter que lo que hacen es reproducir sus sesgos sus prejuicios sus preferencias sus intereses sus likes sus corazoncitos entonces es un poco la idea básica si hay un trap político es un trap que parte de ese narcisismo objetivo que no es un delirio de tres o cuatro iluminados sino que es una condición estructural de nuestro presente y pretender que uno puede politizar a las masas hablando de Corea del Norte o de Che Guevara pues eso puede funcionar meméticamente pero no de Profundis ¿no? entonces de Profundis funciona mejor incluso un personaje tipo Lori Money que habla de Soto Boche de cómo están tratando a los inmigrantes en España y tú te lo tragas eso al mismo tiempo que te ríes del Olaquease o del Dame pantumaca Madafaka Valencia on Fallas en un momento del libro muestro cómo el cachondeo que tiene Lori Money con el catalán que dice dame un bocata de jamón sin hueso no, olivés sin hueso bueno una cosa acojonante digo bueno es que este esta canción es exactamente el mismo catalaniol que luego reprodujo Rita Barberá en su famoso speech del Caloret Faller entonces claro simplemente me parece que estamos en un presente en el que se invierte la famosa frase de Marx según la cual la historia es primero como tragedia y después como farsa sucede al revés el trap es interesante porque es la farsa que anticipa o profetiza una realidad trágica que llegará en algún momento ¿no? pues hablando de farsas eh tú hablas de lo que creo teogonía del 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 trap es decir descubres que hay una relación o una eh un sembrado ahí religioso en las letras del trap ¿por qué crees que ocurre esto? una vez descubierto el asunto ¿por qué ocurre? ¿por qué todos los traperos hacen ese tipo de de alusiones de reclamos etcétera a la religión? ya bueno yo creo que eh simplemente se debe a a que el ateísmo eh multitudinario es imposible es decir yo estoy de acuerdo con los filósofos del siglo XVII que decían que una sociedad de ateos es inviable porque toda sociedad se basa en una forma de religión en un sentido etimológico del término en una forma de religación y la razón por la cual estamos aquí sentados tranquilamente sin matarnos y sacarnos los ojos los unos a los otros porque de momento es porque hay algún tipo de religión que nos religa y que nos mantiene pues ordenados estructurados conforme a una serie de rituales bien que tienen siempre un componente irracional entonces eh es imposible erradicar la religión se puede acabar con la idea filosófica de Dios de hecho esa idea es absolutamente contradictoria entonces no merece la pena ni siquiera discutir acerca de ella pero eh con la religión es más difícil acabar y cada 20 años aproximadamente desde eh la segunda guerra mundial hay un resurgir un despertar de las religiones eh sobre todo en Europa que es donde se han producido unas tasas de ateísmo por lo menos en la apariencia más importantes y yo creo que los millenials eh sufren ese regreso de las religiones por ejemplo por la vía de la recuperación de la astrología la astrología claro la astrología todo esto de los signos de los chakras los espíritus los fantasmas hay por ahí unas estadísticas brutales que muestran como hay una correlación entre el descenso del catolicismo entre los jóvenes y el surgimiento de creencia en fantasmas espíritus eh auras este tipo de historias ¿no? y yo que siempre he sido muy antagónico a este tipo de ideologías incluso empiezo a preguntar a gente por qué signo astral es y este tipo de cosas ¿no? yo soy Libra por cierto el último de los Libras el 22 de octubre ¿no? entonces claro eh sin más es una cosa curiosa como eh la religión aparece constantemente y como eh la filosofía siempre sigue siendo de alguna forma una ancilla teólogra sigue siendo la sierva de la teología y en última instancia lo que estamos haciendo es intentando racionalizar una realidad que se nos escapa por mística por inefable el trap se ha vendido a sí mismo como aquello que no puede ser expresado como lo místico en el sentido bittgensteiniano del término es decir que no se puede definir que no se puede verbalizar sino que se tiene que mostrar y mi intento de alguna forma es poner el eh la filosofía al servicio de esa especie de nueva religión que es la música pero que siempre lo ha sido la música juvenil y no en balde todas las religiones se han eh eh pertrechado siempre de músicas sacras y profanas para hacer que su mensaje llegue a mejorar las masas hay un asunto del cual no podemos sustraernos que es Rosalía ya sabes tú la incluyes en en lo que llamas flamencamp y en este flamencamp hablas de dos dos vías flamencamp genérico y en específico el genérico el flamencamp sería de alguna forma la la unión del trap con el flamenco para nuestro querido Ernesto el genérico sería aquel que produce cosas guays y el específico es el que produce cosas chungas y ahí es donde incluye a Rosalía la pregunta es bueno sí aunque he dicho que yo no pretendo ni reír ni llorar sino comprender cada poco le voy dando un poco de un poco de no bueno cada poco una de las pocas reseñas que ha habido del libro en en Goodreads dice este libro abusa de adjetivos moranianos refiriéndose a Gregorio Morán el autor de El culo de los mandarines que a mí me encanta que de hecho es un libro que me ha influido mucho y después de leer El culo de los mandarines yo me propuse escribir una biografía del padre de la terapia en España Alberto Cardin una cosa que todavía tengo por ahí que a ver si termino algún día no 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 que va que va estoy leando con ello entonces sí le doy bastante caña en el libro a Jaime Altozano a quien llamo profesor de Solfeo sí a Nati Peluso que la maltrato hablo de ella como una especie de ungida que va allí a fama a bailar y tiene a los bailarines como si fueran pastorcillos en torno a suya recibiendo la voz de una que dice hay que escuchar tuyo interior porque yo siempre regreso a mis Natalias de la infancia a don Patricio casi le decís que salen a grafo prácticamente o por lo menos analfabeto funcional sí a ver hay mucha gente que sale muy mal parada pero en el caso de Rosalía en el caso de Rosalía simplemente me parecía productivo el uso de la categoría de la recuperación del término campo porque el término o sea se suele entender que el campo es el kitsch moderno el kitsch es el intento por así decir de mantener los viejos criterios de lo bello en una época que no entiende de belleza es decir el siglo XX es un siglo en el que los artistas rompedores en todos los campos son artistas que apuestan por lo grotesco por lo siniestro por lo sublime pero la belleza en el sentido armonicista del siglo XIX y XVIII pues queda completamente desbancada en pintura en literatura en todos lados la idea de la armonía de la concínitas del orden de la proporción todo esto queda completamente desbarrado y el kitsch de alguna forma es el intento de mantener esos viejos patrones de lo bello de lo ordenado de lo estructurado entonces que sería kitsch sería por ejemplo en el ensayo los libros de autoayuda que quieren regresar a ese mundo ordenado que conspira secretamente para hacer tus sueños realidad como un cosmos todavía griego que está regido por un cierto logos cuando sabemos que no aquí no hay ni logos ni ratio ni nada de nada y en narrativa pues serían los bestsellers de toda la vida que regresan a la vieja narrativa realista unidireccional con una suatrama con protagonistas con empatía con catarsis etc. y el problema es que en el siglo XXI ha habido el kitsch yo creo que se ha convertido en algo tan ubicuo que los fenómenos mainstream ya no son tanto ingenuos cuanto que incorporan ese elemento de perversidad en su propio interior entonces el camp lo define Susan Sontag como aquella pretensión de seriedad que termina siendo fallida en última instancia según Susan Sontag hay tres grandes corrientes estéticas o estético polit estético éticos estético éticas que son el arte serio clásico de las emociones extremas que sería el propio del siglo XX y el camp que sería el intento de expresar emociones fuertes o regresar al clasicismo fracasando a mi juicio cuando Rosalía convierte a los chichos en una área wagneriana quiere regresar a ese canon musical y artístico y resulta fallido o en última instancia no termina para genera es como cómico objetivamente no es que te haga de risa sino que hay un componente irónico lo quiera ella ver o no en ese gesto en ese gesto y es por ahí por donde voy más que otra cosa a mí me gusta Rosalía lo reconozco pero no se trata de lo que me guste ya te digo se trata más bien de analizar o de recuperar ciertas categorías estéticas para comprender el presente entre ellas la del camp me parecía como muy importante el fenómeno Rosalía nos lleva también a otro elemento que analizas en el libro que del cual se ha hablado mucho justamente a raíz de del éxito de Rosalía y de si es o no es trapera o es flameca o lo que vaina sea y es el tema de el apropiacionismo y la apropiación cultural que son dos términos distintos o una gran bronca por parte de las de los flamencos gitanos con el tema de Rosalía pero bueno el tema del apropiacionismo es tan viejo como la la propia historia de las artes ¿no? en ese sentido me gustaría que nos que nos dijeras alguna cosa y yo sí quiero decir por si simplemente como un un apunte personal si me lo permites que las quejas de los flamencos gitanos más allá de que puedan tener razón en algunas cosas creo que no están justificadas en otras por cuanto ellos creen que han inventado el flamenco y es mentira es decir los gitanos no han inventado el flamenco hacen flamenco como hacen los payos pero no lo han inventado el flamenco como decía Fosforito lo hemos hecho los cantadores a lo largo de los siglos haciendo estas cosas y hay un dato muy claro los únicos gitanos del mundo que hacen flamenco son los españoles el resto hacen otro tipo de cosas muy parecidas porque todos vienen de las migraciones que llegaron a los Balcanes por lo tanto bueno perdona si inciso no no me gustaría llegar al asunto este del apropiacionismo y no se cual es tu opinión ilustrada sobre eso no, no ilustrada nada juzgar materialista de hecho la idea del materialismo es que entre otras cosas que ex ni lo ni el fin es decir que el arte no consiste en la creación espontánea de una especie de dios de segundo orden que sería el artista que está inspirado por el Espíritu Santo o por su natal interior entonces contra la ideología New Age de una Nati Peluso que se reivindica a sí misma como una artista super original cuando en el fondo está plagiando el acento de una cantante boricua Hurricane G yo lo que reivindico es el artista que dice mira el genio roba y es el mediocre el que plagia claro entonces todo artista se nutre de materiales previos y como nada proviene de la nada pues siempre hay una relaboración constante en el que son las diversas influencias las que se mezclan en un producto que puede ser relativamente rompedor dependiendo del contexto pero nada todo está escrito bajo el sol así de sencillo no hay nada nuevo bajo el sol ese es un poco el enfoque mío una vez que uno asume que desde un punto de vista individual todo artista se nutre siempre de elementos culturales foráneos o exógenos tienes que asumir también un análisis sociológico en el que se vea como hay ciertos artistas con una cierta etnia ideología y posición de clase que se privilegian sistemáticamente de ese intercambio constante de influencias ¿no? el debate se ha centrado mucho en la cuestión de clase y en la cuestión étnica porque es la más importante y candente pero claro nos olvidamos de la cuestión ideológica es decir yo por ejemplo que conozco el mundo del arte plástico bastante por cuestión familiar es sorprendente como no hay prácticamente ningún artista de relevancia en los últimos 50 años que no sea explícita o implícitamente de izquierdas ¿no? según este dictum de Sabater que en España no es obligatorio ser de izquierdas pero sí no parecer de derechas ¿bien? pues entonces prácticamente todos los artistas plásticos que uno se encuentre si no son explícitamente de izquierdas por lo menos no parecen de derechas que es lo normativo ¿no? entonces hay una serie de normatividades en sentido amplio que tienen que ver con el género la raza la clase pero también la ideología que vertebran lo que es aceptable consumible y comercializable en el presente entonces lo problemático no es tanto insisto el artista individual que se nutre de otros porque eso sucede siempre sino que lo problemático a mi juicio es una escena musical que privilegia sistemáticamente a ciertos artistas sobre otros si a igualdad de contenido resulta que hay una artista gitana que no publica con Sony y que no está recibiendo la misma atención que Rosalía entonces ahí sí que se podría decir que hay apropiación cultural y lo mismo se podría decir respecto a mi libro y una de las cosas que digo al final de mi libro es que ojalá se plantearan los mismos debates que se plantearon en la escena musical en la escena literaria es decir aquí estamos en una librería que esto está repleto de libros bien sin embargo hay algunos que se compra más que otros ¿por qué motivo? cuando hay algunos que son buenísimos y sin embargo están editados por editoriales pequeñas pues por razones también estructurales es decir si hubiera por ejemplo pongamos por caso otro libro sobre el trap en España con esta con este bagaje volumen etc. y estuviera recibiendo menos atención que el que está recibiendo el mío pues también habría por ahí una crítica digna e interesante de apropiación cultural o sea que estoy planteando estoy lanzando algún tipo de invitación a mis críticos porque de hecho lo hay es decir alguien podría decir que la historia del trap en España de Johnny García pues es es el equivalente a la gitana que no está siendo atendida porque Rosalía se lleva todo el mérito ¿no? y es una crítica legítima que es una crítica que ojalá se haga porque es una crítica que pondrá sobre la mesa la razón por la cual tienen éxito ciertos libros y yo ya os lo digo de antemano la razón principal por la que este libro está teniendo tanta atención es porque mi editorial es una editorial profesional que manda 200 ejemplares a la prensa entonces claro cuando ustedes ven 20 entrevistas que me han hecho en diversos medios no piensen en esos 20 que han tenido la cortesía de entrevistarme piensen en los 180 restantes que han recibido un libro lo han metido en una en su biblioteca o lo han revendido o lo han tirado al fuego ¿bien? entonces es un poco la mentalidad que hay que tener respecto de estos fenómenos incluido el propio fenómeno de publicar un libro que este tenga éxito o fracaso o lo que sea ¿no? todo hay que tomárselo con gran usalis y una cosa es el elemento digamos creativo y artístico en el que uno pues en este libro hay a lo mejor 300 notas a pie página esa apropiación que yo me haya leído la obra de otros y los artículos y textos de otros y los esté citando porque sí que esa apropiación que tú tomes samples de otros o influencias etcétera claro hay cada género cada arte tiene diversos criterios de donde discriminar entre el plagio y la creación genuina ¿cómo vamos de hora? te pregunto a ti última cuestión última cuestión sí bueno pues yo creo que o pasamos directamente a la ronda de preguntas si parece yo quiero una última cuestión así en plan sálvame deluxe y y claro ya que has hecho una confesión final diciendo perdóname padre por haber escrito su libro mi pregunta es aunque aquí más o menos lo dices ¿cómo entras en el trapeísmo? claro mi intención ha sido mantenerme a cierta distancia del mundo del trap y la propia estética que llevo ahora mismo con esto de élite todo es intencionado todo es intencionado la carpeta de cursos de verano de la Universidad Autónoma de Madrid que es donde estudié toda la estética mía está perfectamente milimetrada para que no se busque esa mimesis respecto de la figura del trapero o del listillo del periolisto en el asunto entonces aunque yo me nutro de muchos de estos periolistos y periolistas pues mi enfoque como es un enfoque filosófico es más o menos una reflexión de segundo grado sobre esos materiales previos que están ahí presentes y más que una justificación lo que yo hago en el otro es una respuesta a mis objetores a mí me gusta mucho este modelo del ensayo clásico que más o menos inaugura Descartes en Francia en el que antes de ponerse a uno a teorizar sobre la cosa misma tiene que hacer primero una especie de discurso en el método en el que exponga cual ha sido su vía su camino antes de introducirse al tema eso es lo que hago en la introducción el intro que se llama las faltas de ortografía lo que hago es exponer como yo llego al trap como empiezo yo a escuchar trap en 2015 resumir básicamente lo que son los capítulos y lo que hago en el otro es responder a las sujeciones que se plantaron en mi libro antes de publicarse porque claro de nuevo hay algunos críticos musicales que se arrogan el monopolio del comentario de la música urbana que están citados con nombres y apellidos en el libro y que contra los que me plantean una serie de objeciones a las cuales yo respondo la central tiene que ver con la cuestión de la autenticidad que es la categoría con la que yo me voy peleando a lo largo de todo el libro claro la idea básica es que si tú no perteneces a una escena pues no puedes hablar de ella que es lo que está también detrás las críticas respecto al apropiacionismo el elitismo la fetichización de la precariedad la erotización de la pobreza etc. ¿no? es decir, aparentemente una persona de mi clase y de mi formación no podría aproximarse de ninguna manera positiva al trap si lo desprecio es elitismo si me acerco a él es paternalismo entonces tengo que ignorarlo es como si viviera en otra esfera porque no puedo aproximarme de ninguna manera frente a esa pretensión de levantar barreras o fronteras y demás yo lo que hago es precisamente saltarlas y buscar como filósofo que soy la transdisciplinaridad del conocimiento eso por un lado y ya está como mi lema es siempre pedir antes perdón que permiso pues es normal que me salgan al paso pues todos estos haters que por a mi son mi verdadero club de fans porque el hater es aquel es un lover que no ha sido correspondido y no hay nada más gozoso que el amante cuyo amor consiste en el deseo de ser amado y de paso ejerces tetrapero peleándote con los detractores con tus colegas y se le da muy bien los pies que ese por eso ya está pues y bueno si es que ahora tiene que firmar eso tiene que firmar y eso va a conllevar diálogos pequeños pues haces que diálogáis con él mientras os firma y luego voy a decir que saliendo a la izquierda que está el va a que se llama la Yoli Goem que va a haber ahora sí y si te la han pegó un grupo de pues de dulcillo y de cosas para que nos ponemos una cerveza y celebremos el libro de Ernesto Castro y ya casi que las fiestas del pirata no han inventado absolutamente nada de los bits entre los traperos porque la jota de picadillo que es prácticamente lo mismo bueno todo tiene una un antecedente y una tradición y además eso es la proteccionismo los joteros tienen que tienen un acervo aquí joterín porque se tienen que contestar con respecto a la jota que se están acusando como el rap también es un poco jotero el rap jotero el rap jotero rap jotero vale rap jotero el hip jotero el hip jotero eso es que gracias por estar bueno que es el autor y da gusto vale pues eso que os firmen que ahora no no no